...la realidad de las mujeres con relatos de diversas mujeres de distintas generaciones, de distintas áreas, donde lo que se busca justamente es visibilizar eso, las diferencias que lamentablemente aún existen a la hora de buscar trabajo en el mercado laboral, en las diferencias en las oportunidades, en las diferencias en los salarios, en cómo la maternidad sigue incluyendo en que sea un obstáculo muchas veces para poder superarse como mujer y poder ser una profesional. Y en esta oportunidad, el Banco Mundial ha hecho esta campaña, como les decía, Mujeres Uruguay, donde comparte estos relatos y con el motivo del cumpleaños número 98 de Ida Vitale, esta tremenda mujer, aprovecharon para charlar con ella y ella tiene una visión tan hermosa de este tema, profunda y reflexiva, y la compartimos. Todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria. La sociedad va más despacio que la voluntad de los individuos. Ahora, claro, siempre como se supone que la importancia mayor de las mujeres, la actividad más importante es la de criar una familia, siempre hay un poco de incompatibilidad. La obra de la poeta uruguaya Ida Vitale, con el mayor reconocimiento al arte escrito, premio de literatura en lengua castellana, Miguel de Tremontes. Siempre tiene esa carga, eso es verdad, que la tarea de la casa es muy absorbente, marido, hijos, y de repente adora su trabajo, pero de alguna manera está acondicionado. Y acá, al parecer, hace también un poco de gracia que la mujer escriba, se lo facilita. Bueno, se supone que lo puede hacer en la casa, entonces las familias no se agitan tanto. Era más difícil que la mujer hiciera una carrera. Por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, creo que hay un predominio clarísimo femenino. Todo el mundo puede estudiar, todo el mundo puede llegar. Después la sociedad lo permite, eso es lo que no está tan claro. Cuando uno ve la historia de cada paisaje, hay desequilibrios. Mientras no nos halla en el futuro... Clarita Ida Vitale en sus conceptos, decía, la sociedad va más despacio que la voluntad de los individuos. Impresionante. Impresionante. La claridad que tiene al hablar, la dulzura, pero los conceptos no sumamente claros. Y bueno, forma parte de esta campaña y también hay datos presentados por Mujeres Uruguay, que son parte de la publicación Jugar un partido desigual. Un diagnóstico de la situación actual de género aquí en Uruguay, producido por, como les decía, el Banco Mundial. Un estudio que analiza las diversas desigualdades en sectores, en lo que tiene que ver con las inequidades, la calidad del empleo, las oportunidades económicas, la brecha a salariar, la vejez, la educación, la violencia, la participación en los espacios de decisión y los cuidados, por mencionar alguno de ellos. Y lo que busca es, bueno, de algún modo poner sobre la mesa el tema, reflexionar, porque que esta realidad cambie no es solamente un partido que tienen que jugar las mujeres. Por el contrario, necesita que el compromiso de los hombres para que esto cambie, para que realmente se den... Por suerte estamos en ese proceso, ¿no? Creo que todos sentimos que se están dando un montón de situaciones que esto está yendo hacia una igualdad, pero ahí aún falta mucho y necesitamos hablar de estos temas, necesitamos reflexionar y preguntarnos por qué sigue siendo así, ¿no? Y hay algunos datos que son muy claros, ¿no? Que ahí no podés como cuestionarlos, porque realmente hablan por sí solos. Por ejemplo, solo la mitad de las mujeres uruguayas participan en el mercado laboral y ganan un 31% menos que los hombres por desempeñar la misma tarea o el mismo cargo, un 31% menos haciendo lo mismo. Las mujeres son dueñas de apenas el 12% de las empresas y ocupan solo un 11% de los cargos a nivel directivos. Las madres están en mayor desventaja. Diez años después de haber tenido su primer hijo, ganan un 42% menos que sus pares que no tuvieron hijos, por ejemplo. Los datos son increíbles. ¿No? Entre mujeres es eso. Exactamente. Tremendo. Entre mujeres. Hay pocas mujeres en carreras de ciencia y tecnología, esto es algo que se sabe. Los estudiantes de ingeniería, allí solo un 23% son mujeres. Los cuidados, que es un gran capítulo, que destinan, las mujeres destinan un 20% de su día a cuidados del hogar, mientras que el hombre solo representa un 9% y el trabajo doméstico no remunerado representa un 16% del Producto Bruto Interno. O sea, la mujer deja de lado su carrera y le dedica mucho tiempo al cuidado de su familia, de sus hijos, se posterga a nivel profesional, gana menos por la misma tarea, no llega a los cargos de gerenciales y de toma de decisiones. Entonces es un dominó, ¿no? No llega a poder de decisión, gana menos, el que decide su nombre no elige a una mujer porque seguramente vaya a ser madre. Entonces entiende que eso va a generar capaz que un impacto negativo económico en la empresa y todo ese efecto que se sigue dando cuando no debería ser de este modo. Pero bueno, esta campaña del Banco Mundial, en esta oportunidad con Ida Vitale como protagonista, busca esto, que hablemos de este tema y que reflexionemos de que de alguna vez por todas esto tiene que terminar. Cambiar. Gracias, Lu, por la información. Bueno, vamos a hablar.